Esta mañana de viernes, Leo Messi fue tendencia en Twitter por las declaraciones del presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, quien aseguró que el club intentará volver a fichar al argentino para que pueda retirarse en el Barça. Recordemos que hace más de un año Laporta asumía la presidencia del club y meses más tarde Messi tenía que salir del equipo de toda su vida por la situación económica que atravesaba el Barça. Después de un año lejos de casa, Laporta ha empezado a mandar mensajes para el argentino, asegurando que las cosas no terminaron como hubieran querido y que el club tiene una deuda moral con Messi. Deuda moral con Leo Messi en este sentido, de que nos gustaría que el final de su carrera fuera con la camiseta del Barça y siendo aplaudido por todos los campos a dios de valla. Esto es una aspiración, no hay nada al lado, es una aspiración que tengo como presidente del Barça y que me gustaría que sucediera. Porque además también he sido corresponsable de este final que ha tenido, yo creo que es un final provisional, porque creo que conseguiremos que esta aspiración que os digo sea una realidad menos de nuestro intento. De acuerdo, gracias. De esta manera el Barcelona empieza a trazar un posible regreso de Messi al Barcelona. El argentino va a jugar su último año de contrato con el PSG y tiene un año opcional para renovar. Seguramente si el Barça le presenta un proyecto para su regreso y que pueda terminar en el Barcelona su carrera, Messi difícilmente va a rechazar al club. El Barcelona es su casa, lo ha dicho incansable de veces y con la presencia de Laporta se empieza a soñar en grande para el barcelonismo. Y hablando de optimismo, otra buena noticia para el Barcelona es el fichaje de Koundé. El Barça finalmente logra arrebatar otro jugador al Chelsea que lo tenía atado. Koundé ha preferido fichar por el Barcelona y firmará contrato por 5 años, es decir, hasta junio del 2027. El verano para el Barça sin duda está siendo inolvidable. El próximo objetivo que se presenta es César Aspilicueta, pero aquí sí el Barcelona tiene que negociar con el Chelsea. Y la cosa está complicada porque los Blue están molestos por los fichajes que les ha arrebatado el Barcelona, como Rafinha y el último de Koundé. Nos vamos hasta Inglaterra donde Cristiano Ronaldo ha reaccionado a las pancartas de la afición del Atlético de Madrid, donde muestran su desacuerdo en fichar a Cristiano Ronaldo en este mercado. En un amistoso de los colchoneros se vieron las pancartas con Cristiano no eres bienvenido. Estas imágenes las replicó la cuenta de Instagram llamada CR7 Madrid y Cristiano respondió con unos emojis riéndose. Las últimas noticias de Inglaterra es que nada ha cambiado en el futuro de Ronaldo. El futbolista sigue presionando para su salida. Ha pedido al Manchester United que pongan precio a su salida porque tiene un equipo interesado en su fichaje, mientras que el United insiste en que se quede y le ofrecen renovar por un año más.